Los agentes de la ATIC llegaron en horas de la mañana a las oficinas y bodegas de DHL y Swissport para inspeccionarlas. El objetivo, verificar las pruebas que se encuentran desde abril y que según autoridades de INVEST, están dañadas por no cumplir con el requisito de la cadena de aire frío. De hecho, esto es lo que se está verificando. Se va a realizar posteriormente esta inspección ya total con personal especializado, con peritos de microbiología, para determinar la temperatura en la cual deberían estar estas pruebas de PCR. Tres compras que realizó INVEST y que fueron ingresadas. Son 14 cajas en total las que se encuentran al interior de este lugar y que contienen estas pruebas de PCR. No tenemos la cantidad total, puesto que estas cajas se van a abrir una vez que se realice el peritaje por parte del personal especializado. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés lamentó que solo se han hecho menos de la mitad de las pruebas dañadas. Realmente es lamentable de ver este tipo de actitudes y de actuaciones que dejan mucho que desear. No me puedo imaginar cómo hubiera sido diferente todo si se hubieran usado esas 250 mil pruebas. Hoy en la mañana estaba revisando las estadísticas y lo que encontré es que en Honduras solo se han hecho 118 mil pruebas. O sea, menos de la mitad de las pruebas que se perdieron. Deben ser responsables las autoridades de salud e INVEST por las 250 mil pruebas dañadas, asegura el abogado constitucionalista Juan Carlos Parrientos. ¿De quién es la responsabilidad entonces? La responsabilidad es del comprador. El comprador es el que tiene que proveer los mecanismos de traslado efectivo del producto o mercancía hasta llegar al lugar de origen. Por lo tanto, INVEST debió de haber establecido cuál era el mecanismo de transportación, qué temperatura tenía que tener eso en el barco, contratar una compañía que hiciera el transporte. Porque, repito, el proveedor, su responsabilidad terminó hasta llegar al puerto con el producto. El Ministerio Público citará en los próximos días para declarar a el exdirector de INVEST. Bueno, esto es parte de los avances que tiene esta línea de investigación. Se nos ha informado que próximamente serán citados a declarar las personas de INVEST para que contesten algunas interrogantes que tienen los hospitales que están haciendo la investigación. Las primeras 100 mil pruebas fueron almacenadas en las bodegas de Cadeca. Las autoridades de la empresa aseguran que no cumplían con los requisitos de la cadena de aire frío. No, lo identificamos en el momento cuando las pruebas llegaron. Había una variación en la temperatura y nosotros les notificamos. Es decir, que ustedes solo fue que prestaron los cuartos de aire frío. Básicamente, sí, eso es. Principalmente porque nuestra plataforma de cuarto frío es muy segura. Noticieros hoy mismo llamó en reiteradas ocasiones a los representantes de DHL, pero no tuvimos respuesta. El pasado domingo en el programa 3030 Honduras se dio cuenta que 250 mil pruebas compradas en abril por INVEST se dañaron por no cumplir con la cadena de aire frío. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. Noticieros, hoy mismo.